Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este día. Católicos salvadoreños asistieron este miércoles 6 de marzo a misa para iniciar la cuaresma con la imposición de la ceniza. El miércoles de ceniza sirve como punto de partida para que los fieles puedan convertirse y prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo durante la Semana Santa, la cual se desarrollará desde el domingo 14 de abril hasta el lunes de Pascua del 22 de abril. La Policía Nacional Civil presentó este miércoles a 33 personas capturadas por diversos delitos, entre ellos posesión de droga, robo y privación de libertad. Tres de los capturados serán procesados por los delitos de privación de libertad y el robo de un vehículo. Según información recabada por las autoridades familiares de la víctima privada de libertad, alertaron a la PNC cuando notaron que el vehículo de su familiar tomó otro rumbo. Entonces estos familiares nos avisaron y nosotros partiendo del lugar donde esta persona salió, que fue la colonia La Mascota, estuvimos rastreando, recopilando información, revisando también algunas tomas de las cámaras de videovigilancia y esto nos llevó a interceptar a este vehículo en la zona de cumbre del volcán, ya del municipio de Mexicanos. Fue una labor de seguimiento virtual que hicimos con la colaboración de la ciudadanía y que nos llevó a dar con estos sujetos, interceptarlos, rescatar a la persona privada de libertad y recuperar el vehículo a sí mismo, decomisándoles el arma de fuego que estaban utilizando. La encuesta más reciente de la unidad de investigación LPG Datos señala que los salvadoreños creen que las denuncias recientes de corrupción, en particular las asociadas a los expresidentes, explican la derrota de los dos partidos más grandes en las elecciones pasadas del 3 de febrero. El 18.6 de los entrevistados dicen que Nayib Bukele ganó por las propuestas, el 13.6 por ciento señala que por esperanza de un cambio en el país y el 7.3 por ciento dice que la gente se cansó de los mismos políticos. Arena y el FMLN luego de sus derrotas han anunciado que buscarán una renovación inmediata en sus liderazgos. Los areneros señalan a Javier Simán como posible candidato para dirigir al partido tricolor, mientras que para dirigir al partido de izquierda sus miembros mencionan el nombre de Hugo Martínez. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos dio a conocer un reporte que demuestra el aumento de capturas de inmigrantes que cruzan la frontera sur del país. Expertos señalan que una gran mayoría llegan buscando asilo, los cuales registraron un aumento del 300 por ciento. Toblaciones procedentes de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, representan un 60 por ciento del total de las aprehensiones que han ocurrido en la frontera suroeste, señala la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés. Según Sarah Peirce, analista de política de Migration Policy Institute, esto es resultado del mensaje del gobierno. Creo que muchas de estas familias escuchan la retórica de la administración, escuchan que la administración está pensando en implementar políticas realmente duras y creen que necesitan llegar a Estados Unidos mientras tienen la oportunidad. Según el reporte correspondiente al mes de febrero de 2019, se registraron 66.450 detenciones, de las cuales más de 36.000 son miembros de familias que vienen juntas, menores de 18 años, con padres o un adulto responsable. Es todo por el momento. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. No olvide informarse a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana. Noticias LPG. No olvide informarse a través de nuestras redes sociales.